Nos vamos. ¿Qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx Universidad de Guadalajara Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo webinar de la Universidad de Guadalajara. Estos webinars que hemos estado haciendo semanalmente desde que empezó la epidemia con algunas de las, ahora sí que como dice el video, con algunas de las mentes más brillantes que están todas pensando cómo podemos enfrentar al nuevo virus que nos tiene viviendo de otra manera. Y el día de hoy el webinar, no les dije mi nombre, ¿verdad? Soy Babel Arroyo, voy a ser su anfitriona, por si ustedes no han visto los webinars anteriores. Les saludo desde mi casa, yo soy periodista. Y el webinar de hoy lo vamos a dedicar a la diversidad mexicana, porque ¿saben qué? No vamos a ir a ningún lado, ni con este problema, ni con otros, si no reconocemos nuestra diversidad cultural, lingüística, geográfica. No vamos a poder enfrentar ningún problema si no reconocemos que tenemos 11 millones de mexicanos que ven el mundo de otra manera, porque forman parte de las 68 poblaciones indígenas que tenemos en el país. El día de hoy vamos a platicar sobre la forma en la que el COVID-19 ha impactado a estas comunidades, la manera en la que entienden la salud, la enfermedad, la organización social, en medio de un desafío de esta naturaleza. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de una de las comunidades más orgullosas e interesantes, desde mi perspectiva, del país, que son los, ay, en plural, no son los Wirrarica, en plural son los Wirraritari. Creo que ya lo dije bien, pero ahorita ellos me van a corregir. Le agradezco mucho a todo el equipo que hace posible este webinar. Le agradezco a la Vicerrectoría Ejecutiva, a la Coordinación General Académica, al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y a la Coordinación General Administrativa y de Infraestructura Tecnológica por hacer posible estos webinars. Les recuerdo a ustedes que van a poder vernos y escucharnos a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Y a través de estas mismas redes sociales pueden participar, pueden hacernos preguntas, comentarios. Este webinar también se transmite en televisión abierta, en Canal 44, en Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto. Y queda grabado esto, no se lo lleva el viento. Ustedes van a poder encontrar este programa después en la página y en las redes de la Universidad de Guadalajara. Sin más, les doy la bienvenida y le doy la palabra a nuestro primer panelista. Me da mucho gusto que esté el día de hoy con nosotros, Gabriel Pacheco. Gabriel, te voy a pedir, por favor, que vayas habilitando tu micrófono. Gabriel Pacheco es profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara. Y nos va a contar un poco como la visión desde adentro, desde adentro de la comunidad virárica. Y cuéntanos, Gabriel, cómo están viviendo este desafío, cómo lo están viendo, cómo les está llegando la información en la comunidad virárica. Y ahora sí que tu perspectiva es totalmente interna. Gabriel, adelante. Muy buenos días, compañeros viráricas y los demás que nos acompañan. Mira, un gusto de estar con ustedes y tener esta participación y hablar sobre lo que ocurre con nosotros en la comunidad virárica. Hay que situar un poquito hacia atrás esta situación del pueblo virárica. Los pueblos originarios en lo que hoy es México tuvieron conquistas de sus territorios en diferentes momentos. El pueblo virárica, por ejemplo, que está sentado en los cuatro estados, Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, tuvo una conquista tardía. Esta conquista tardía le ha dado o le ha valido a la comunidad virárica mantener con fuerzas todavía esta cultura que nos ha identificado hasta hoy en día. Decir también que como pueblo, este pueblo, a pesar de que ha vivido tantas cosas como otros pueblos, lo vivieron más antes que el pueblo virárica, ha sabido también sobresalir a pesar de las dificultades que ha enfrentado en diferentes momentos. A pesar de estos problemas, el pueblo virárica ha recurrido mucho a su manera de ver las cosas desde su mundo. Estas prácticas que tiene el pueblo virárica ha ayudado mucho a que la comunidad que está hoy representada en cinco comunidades principales mantengan este saber comunitario como un soporte importante para continuar con esta vida milenaria que han sabido mantener gracias a los ancianos de las comunidades. A pesar de esta fuerza que todavía prevalecen en estas comunidades, sigue incidiendo también la otra problemática de la aculturación por parte del gobierno desde muchos años atrás. Está la situación, por ejemplo, la educación que se ha insertado para dirigido a las comunidades indígenas desde los años 20 y 30. Desde esa fecha hasta las fechas actuales, ha habido un deterioro fuerte en las comunidades indígenas. También es así que en la comunidad virárica ha perdido ya muchos, muchos de sus valores culturales. Si algo ha dañado a la comunidad, a la cultura virárica, precisamente es la forma de la educación que se ha llevado a las comunidades, a la comunidad virárica. Bueno, esto, ¿por qué viene a cuento? Porque quiero comentar que ahorita con lo que se está haciendo con este problema del COVID-19, que es una cosa inesperada que llegó también a las comunidades, a la comunidad virárica sobre todo, esto, se pudiera decir que por la cantidad de información que se está llevando hacia la comunidad virárica, por medios escritos, por audios, a través de internet, de radio, en fin, a través de varias formas, se ha querido informar a la comunidad virárica tratando de sensibilizar o tratando de que la gente pues tenga la alerta, de que estén alerta de que esta enfermedad no permee en la comunidad virárica, ¿no? Bueno, aquí el punto importante es que hay cualquier cantidad de información que se han traducido, que han venido de instituciones federales, estatales, con ánimo, pues, de llevar este apoyo a las comunidades, pero yo cuestiono una situación que desde un principio empecé a notar que la escritura que se emplea primeramente no es uniforme, dado que la escritura apenas apareció hace cosa de 25 años y apenas está implementando la escritura. Y para que llegue realmente esta escritura hasta las comunidades de una manera estándar, no se ha podido conseguir. Por lo tanto, lo que vaya escrito en lengua virárica cuesta todavía mucho digerir esta escritura. Lo que quiere decir que el pueblo virárica se ha sabido guiar más a través de la oralidad. Esa es la forma en la que mejor se ha podido entender. Y esa es la forma en la que hasta este momento ha venido conservando sus tradiciones, su cultura. Entonces, este, es muy importante, pues, revisar eso, hasta dónde realmente está impactando esto. Seguramente esto en la hora, al tiempo que participemos, yo con esto corto aquí. Al momento en que participe, en otro momento, continuaré abordando este tema. Hasta ahí dejo mi comentario. Gracias, Gabriel. Claro, porque no se toma en cuenta en muchas ocasiones que la manera de comunicarse en muchos lugares del país, no solamente en estas zonas de Jalisco, pues es a través de la oralidad. Y entonces, de nada sirve que pongamos unos carteles o que se pongan unos carteles que mande el gobierno. Pues, ¿cómo? O sea, ya más escritos y tienen que tomar en cuenta eso. Bueno, para quienes nos estén escuchando, estamos platicando sobre el impacto que tiene el COVID-19 en los pueblos originarios de nuestro país. Y lo estamos haciendo desde la perspectiva específica de la comunidad wixárika en Jalisco, que ustedes saben, no son pocos, ¿eh? No son pocos y además son muy importantes, no solamente para Jalisco, sino para el país. Entiendo que son casi 50 mil habitantes de la población wixárika. Y además están repartidos en más de 100 comunidades y tienen también una presencia importante en la zona metropolitana de Guadalajara. Y además tienen, esto es lo que más me gusta, una presencia importante en la Universidad de Guadalajara, que se ha colocado también en la zona wixárika. Le voy a dar ahora la palabra a nuestro siguiente panelista. Él es Pascual Félix Hernández. Pascual, bienvenido, por favor, habilita tu micrófono. Él es licenciado en enfermería y estudia la maestría en salud pública en el Centro Universitario del Norte. Platícanos, Pascual, desde tu perspectiva, ¿cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 en la zona wixárika, desde el punto de vista incluso epidemiológico? O sea, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo están enfrentando este problema en esa zona? ¿Cómo estás, Pascual? Hola, buen día, va a ver, compañeros y compañeras panelistas, a toda la audiencia que sigue el seminario virtual. Agradezco por la invitación a la directoría ejecutiva de la UDG y a mi centro universitario, que acúo Iguamariri en el Japón Renteo Niuka. Comienzo diciendo que el COVID-19 llegó para quedarse en cada rincón donde le sea permitido. ¿Pero qué es el COVID-19? Es el virus SARS-CoV-2 que afecta principalmente la vía respiratoria y desde luego deteriora el sistema inmunológico del cuerpo. ¿Cuál es el medio de contagio? El mecanismo de transmisión es a través de las secreciones respiratorias que proyectamos al hablar, estornudar y toser. En otras palabras, las secreciones son pequeñas partículas que miden de 5 a 10 micrómetros, partículas que no pueden visualizarse a simple vista. ¿Cuáles son las medidas preventivas a adoptar? Usar cubrebocas, el lavado de mano continuo con jabón y en caso de salir fuera de casa, en todo momento practicar la sana distancia de un metro y medio o dos metros, que es la distancia que recomienda la OMS. Y desde luego evitar lo más posible tener contacto con la superficie y saludar de mano o de beso. De lo contrario, podría acarrear la partícula de la mano y llevarlo a los ojos o nariz inconscientemente. ¿Y cuáles son las síntomas? Las síntomas principales son la fiebre de 39 grados centígrados hacia adelante, la tos seca, dolor en el tórax, dificultad respiratoria, dolor en la garganta y diarrea. Y según la OMS, el 80% de las personas no manifiestan síntomas e incluso la mayoría no llegan a saber que padecieron COVID-19. Y si esa persona no toma las medidas preventivas del cuidado, si no se cubre boca, si no se lava las manos, si no practica la sana distancia, puede estar contagiando a sus familiares o personas cercanas durante 14 días, que es lo que dura la enfermedad de una persona asintomática. Las personas más vulnerables ante el virus son los geriátricos, personas mayores de 60 años de edad, personas que padecen enfermedades crónicas, tales como enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, personas con VIH y enfermedades respiratorias. Siendo de mayor prevalencia en la población wixárika la diabetes, desnutrición infantil y enfermedades respiratorias en mujeres mayores de 60 años, debido a la exposición continua al humo del carbón o leña al momento de coccionar los alimentos. Lo anterior son uno de los muchos factores que predisponen a la población wixárika a padecer COVID-19. Más aún así, aparentemente dentro de las comunidades wixárikas, refiriéndonos de la zona norte de Jalisco, no se han reportado casos de morbilidad o mortalidad por SARS-CoV-2. Pero también el fenómeno de la migración temporalmente está activo. La mayoría de las familias se trasladan a los estados vecinos de Durango, Michoacán, Zacatecas y Nayarit a laborar en los campos agrícolas y posteriormente volver a sus comunidades. Recordemos que en algunos estados de la República Mexicana aún suceden ocurrencias de contagios. Citando al estado de Nayarit, aún mantiene una alta tasa de contagios según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Ahora, ¿cuál es el riesgo del fenómeno migratorio? El flujo migratorio de la población wixárika podría desencadenar un ciclo de brote epidémico en las comunidades wixárika. Claro, si no se toman las medidas preventivas, me refiero a las medidas de cuidado, lavado de manos, la práctica de la sana distancia, el uso de cubrebocas. La persona infectada o aquella que padece de COVID-19, si usa cubrebocas, disminuye un 5% de contagio a una persona que no usa cubrebocas al momento de hablar, al momento de toser. Hay una disminución del 5%. Si las dos personas usan cubrebocas, hay una disminución de contagio del 2%. Si realmente el 70% de la población utilizaran cubrebocas, lograríamos aplanar la curva de contagio. Razón por la cual la vigilancia epidemiológica de la zona norte de Jalisco debe monitorear el comportamiento demorágico de las comunidades y de ser necesario implementar cercos epidémicos. Mas también sería importante que en la región sanitaria 1 Norte integrara un indicador de los casos positivos de COVID-19 de pacientes de origen virrarica y ponerlos a la disposición con fines de consulta. En el corte del 13 de julio, dicha institución reportó un total de 78 casos positivos de la zona norte de Jalisco. Mas desconozco si dentro de los casos nuevos reportados ya haya pacientes de origen virrarico con COVID-19. A manera de conclusión, invito a la sociedad, instituciones, autoridades tradicionales de cada comunidad a adoptar las medidas preventivas recomendadas por la Secretaría de Salud y la OMS, el COVID-19 es una realidad y repito, llegó para quedarse, así como en algún futuro vendrán más brotes epidémicos con no necesariamente de COVID-19, sino de otros fenómenos. Por lo mismo, reto al Estado a diseñar e implementar políticas sanitarias con un enfoque intercultural para los pueblos originarios como sujeto de derecho. Y exhorto a las instituciones encargadas de prevención y promoción de la salud a romper las barreras culturales, adoptando estrategias de educación sanitaria más efectivas para los pueblos originarios. Más también reconozco y agradezco al personal de salud por su labor ante la pandemia. Juan Pariuzzi. Gracias. Muchas gracias, Pascual, Félix. Oigan, de una vez, ya les voy a dejar algunas preguntas que ya nos están llegando tanto a Gabriel y a Pascual para que le vayan dando vueltas. Gabriel, fíjate, ya me están preguntando sobre qué es lo que están haciendo las autoridades. Las autoridades viraritari para comunicar lo que tiene que hacer la comunidad. Y Pascual, también me están preguntando si estas recomendaciones que tú estás dando han sido tomadas en cuenta o son desestimadas, más allá de la información que llegue o no llegue, sino si son desestimadas por la comunidad. Como aquí también, en las zonas metropolitanas que de pronto alguien dice que claro que no, esto ni existe. Y esto es una mentira y yo voy a salir sin cubrebocas y a mí no me importa. Vayan pensándole un poquito por allí. Mientras, le doy la palabra a nuestra siguiente panelista. Ella es Alondra Barba. Alondra, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en este webinar. Por favor, activa tu micrófono. Alondra es colaboradora de la red Seidina. Les voy a decir, esta es una red increíble que lo que hace es, es una red educativa, de centros educativos interculturales en el que ella está colaborando. Básicamente, toda la perspectiva de Alondra es educativa. Ella también es colaboradora del programa indígena intercultural del ITESO. Y entonces, ella batea como de los dos lados. O sea, tiene una mirada muy involucrada con la comunidad virrarica, pero al mismo tiempo, ella no pertenece a la comunidad. Entonces, va a ser para nosotros también, bueno, por lo menos para mí, como una traductora. Alondra, ¿cómo estás? Bienvenida adelante. Hola, muchas gracias por abrir este espacio de reflexión para que, desde mi perspectiva, pueda compartir las experiencias que la comunidad educativa de la red Seidina se encuentra viviendo actualmente por motivos de la pandemia. Los contextualizo. Esta red es la de Centros Educativos Interculturales Virraritar y Nayarite, en su sigla Red Seidina, y surgió en el año 2014. Está conformada por dos secundarias y cinco bachilleratos interculturales localizados en Jalisco, Durango y Nayarit. El primer centro intercultural en la región virrarica surgió hace más de 20 años en la localidad de Xicuaita, Jalisco, y desde entonces, otros seis proyectos educativos nacieron en distintas comunidades con el principal motivo de que uno existiera una secundaria o un bachillerato en su comunidad o localidad, pero principalmente para que la educación respondiera a sus necesidades y aspiraciones culturales, lingüísticas y contextuales. Desde entonces, estas escuelas han logrado evitar la migración temprana de los jóvenes a las ciudades para continuar sus estudios y principalmente porque el gasto económico de las familias es imposible de solventar para la mayoría, pero también para que los jóvenes no se alejen y desconecten de las prácticas y los conocimientos que solamente se dan en los ámbitos familiares, en la cultura, en su práctica y en la comunidad. Esto ha permitido que varias generaciones de jóvenes puedan construir una identidad clara y sólida sobre sus personas. Bueno, cada centro de la red CEIBINA tiene su propia historia y proceso, pero es importante advertir que todas surgieron bajo la petición y la anuencia comunitaria, es decir, todas ellas son validadas por el máximo orden organizativo político de las comunidades virraritari, que es la asamblea. Y bueno, en todas estas escuelas todos sus profesores son virraritari, son profesionistas, pero también participan sabios de la cultura porque el corazón de cada centro está concentrado en que los procesos de enseñanza-aprendizaje estén centrados en la lengua y en la gramática virrarica, en los derechos colectivos, en la participación comunitaria, pero también en conocimientos desde los ámbitos productivos, económicos, artísticos y medioambientales. Entonces, lamentablemente ha sido muy compleja o nula la respuesta del Estado para validar este modelo intercultural virrarica en Nayeri porque las escuelas de la red no buscan que su modelo se defina desde un escritorio gubernamental porque a ellos les precede, además de mucha práctica y mucho conocimiento en campo, pues la validez de la Constitución mexicana, leyes estatales y la ratificación de convenios internacionales que enuncian y respetan el derecho y el diseño puesta en marcha de una educación propia de los pueblos y para los pueblos. Y pues bueno, aunque muchas estas escuelas han tenido que adscribirse a modelos educativos convencionales del Estado para poder continuar y validar sus estudios, realmente no hay un reconocimiento a su modelo, su modelo intercultural virrarica y pues la cobertura económica que tienen muchos de estas escuelas son muy limitadas a pesar de que los gastos son amplísimos. Y bueno, de la coyuntura del COVID-19, la regla general en todo el Estado fue que todos los centros educativos cerraran para evitar contagios y si bien eso es comprensible, pues fue muy intransigente que estos mecanismos ofertados por la SEP para brindar continuidad al ciclo escolar, todo está basado en plataformas digitales y programas de televisión. Y bueno, la infraestructura tecnológica en la región virrarica es de muy mala calidad, hay una brecha digital impresionante y pues a los profesores se les dejó a la deriva para que ellos resolvieran todas sus necesidades educativas y pues que cubrieran la currícula completa, ¿no? Sin considerar que el Internet, las computadoras e incluso un celular inteligente no son herramientas con las que todo virraritario cuente, mucho menos tampoco las escuelas. Y bueno, solamente como para poner el dedo aquí en la llaga es que pues ni siquiera la luz eléctrica es continua, ¿no? Ahorita que es el temporal de lluvias, la luz se va continuamente. Entonces podemos advertir que ni el Internet ni las herramientas, por ejemplo, como la televisión pues son útiles para esto. Sin embargo, pues la comunidad educativa ha empleado todo el esfuerzo en sus manos, recurso económico también para que este ciclo escolar continúe y pues hace evidente, ¿no? Esta enorme desigualdad que no fue considerada al momento de emplear estos lineamientos desde la Secretaría de Educación Pública y aunque los profesores buscan ser entusiastas ante la idea de que los jóvenes sean más autodidactas o se apropien más de las herramientas tecnológicas, pues la falta de clases presenciales lo que derivó es que un número alto de jóvenes salieran de las comunidades para trabajar en los campos agrícolas porque las necesidades económicas y los gastos no cesan. Entonces, pues los mayores retos que han presentado los compañeros ha sido reestructurar por completo de manera inmediata todas las planeaciones, experimentar estrategias y pese a estas circunstancias afortunadamente no existe ningún caso de COVID-19 en las comunidades en donde se encuentran estas escuelas, pero aún así no pueden tener clases presenciales. Y bueno, la red Sevina no solo trabaja en el aula ni con los libros, ellos trabajan muy cercanamente con las personas de la comunidad y buena parte de los aprendizajes que estos jóvenes buscan tener están concentrados en la organización comunitaria, en el trabajo colaborativo, en el diálogo con los miembros de la comunidad y por lo tanto pues esto se vio mermado. Entonces, aunque los padres de familia han estado de alguna manera no recibiendo tan negativamente la falta de clases presenciales porque los jóvenes pueden asistir a más festividades tradicionales o asistir a sembrar que es el temporal, pues pone aquí el dedo en la llaga en un cuestionamiento que no es nuevo, que es pues el ciclo, el calendario escolar no es compatible con el calendario de la vida cultural virrárica y pues es importante aunque no ha dejado de denunciarse que ya estos modelos educativos del Estado que son rígidos, monolingües, homogéneos, pues ya están obsoletos en las comunidades, no se les quiere, no se busca eso y pues lo que la Red Ceibina ha venido de alguna forma analizando y reflexionando desde antes y esta circunstancia lo pone mucho más presente es que la educación tiene que tiene que darse de una manera reflexionada en conjunto y tiene que respetarse el derecho a una educación propia. Alondra, me quedo con varias inquietudes después de tu intervención, te agradezco mucho lo que nos has compartido, fíjate, además, sobre todo una de las cosas que dijiste al último que tiene que ver con el calendario escolar que no es compatible con el calendario de la vida de la comunidad que tiene necesidades específicas que no están contempladas desde un escritorio que está diseñando un calendario escolar igual para todos y además, bueno, pues este tema de que les hayan cancelado las clases sin tomar en cuenta la infraestructura tecnológica, no solamente eso, también el número de casos que había en la comunidad, ya nos había platicado Pascual que incluso se puede hacer un cerco epidemiológico y estar supervisando de manera como mucho más puntual, como más de cirujano lo que está pasando en esa zona. Así es algo que no solamente está pasando en Jalisco, debe estar pasando en muchas partes del país en donde hay pueblos originarios. Le doy ahora la palabra a nuestro siguiente panelista, él es Antonio García. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Por favor, habilita tu micrófono. Él es secretario de Jóvenes Indígenas Urbanos en la zona metropolitana de Guadalajara. Entiendo que en la zona metropolitana de Guadalajara hay cerca de 2.000 miembros de la comunidad birrarica que además ahora han visto su forma de vida, sus ganancias, sus ganancias, más bien su forma de vida mermada por el COVID porque son principalmente artesanos. Por cierto, creo que Alondra trae unos aretes de artesanía bien. Están muy lindos, por rato le voy a decir que me los enseñe bien. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Estamos para participar en este diálogo sobre el COVID y la población birrarica. La rica que ocurre United y ahí vamos. Bueno, ya está, también te apoye y ya te cae todo a nivel de United. Bueno, pues, ya nos puso en contexto un poco Gabriel Pacheco también la situación. Espera, espera, Antonio, creo que estás tapando el micrófono con la mano y de pronto te dejamos escuchar. A ver. Ahora sí, perfectísimo, dale. Sí, porque qué tal si nos estabas diciendo lo importante. Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Sí, comentaba que Gabriel Pacheco ya nos puso en contexto sobre la cuestión de la, pues, de la región birrarica, la cuestión de la fuerza de la identidad y, pues, los cambios que ha habido en las últimas décadas. También, Pascual, pues, nos habló un poco de la situación concreta que se vive en la región norte en cuanto a la salud y, pues, ahí me gustaría abordar un poco esta cuestión del COVID y, pues, la población birrarica urbana, ¿no? Pues, sí, como decía Gabriel Pacheco, pues, además de que la conquista, digamos, o el proceso de colonización ha sido tardío para el pueblo birrarica aislado en la región serrana, pues, también su salida a las ciudades, pues, se da como aproximadamente en los años 80, sobre todo, con el auge de la difusión sobre las artes y las artesanías wirraitaris. Entonces, es desde ahí que muchos wirraitaris empiezan a salir de sus comunidades en busca de otras oportunidades, pues, a grandes ciudades, ¿no? Una de ellas, pues, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de la Ciudad de México, el Estado de México y, pues, hasta donde sabemos, también en Monterrey hay una alta presencia de wirraritari. Dentro del Estado, bueno, pues, están sobre todo concentrados aquí en la mancha urbana, pero también en Puerto Vallarta, por mencionar un lugar en donde hay una presencia, pues, ya significativa de que podríamos hablar como una comunidad wirrarica, ¿no? Obviamente son comunidades que tienen otra dispersión, no están típicamente en asentamientos, sino que estamos dispersos en la ciudad, sobre todo en la periferia o, pues, en las zonas centrales o exclusivas, pero siempre y cuando estemos, por ejemplo, como es el caso de las trabajadoras domésticas o en las vecindades del centro o cuidando edificios, en empleos de servicio y, pues, sobre todo en la informalidad, como es la cuestión de los artistas y artesanos, los músicos, por ejemplo. Entonces, pues, básicamente eso es lo que caracteriza a la población wirrarica urbana, que sí, en la última estimación que sale, pues, hay aproximadamente 2,000 hablantes del idioma wirrarica en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Otra característica que tiene esta población es que, pues, hay familias completas, digamos, que, pues, están asentadas en distintos lugares, ¿no? Estos son los que más o menos vienen desde los 80s y de los 90s, pues, muchas madres solteras también, pues, finalmente la ciudad es un espacio donde las mujeres pueden buscar otra opción de vida lejos de las presiones que las violentan, ¿no? De alguna forma, de diferentes formas. También hablamos últimamente una oleada de muchos estudiantes que vienen a intentar hacer su proyecto estudiantil, de preparatoria y, pues, para arriba, ¿no? Entonces, la búsqueda de concluir, avanzar niveles educativos, pues, por cierto, en la zona, en la, por lo menos en un estudio que hicimos desde jóvenes indígenas urbanos, los wirraitarios eran una de las principales poblaciones en los centros universitarios de la zona metropolitana de Guadalajara. De esta población dispersa, solamente están organizados algunos grupos de artesanos, pocos, solamente entre wirraitarios, la mayoría asociados con otros grupos de otros pueblos indígenas y, pues, los estudiantes, ¿no? Que, aprovechando las redes sociales, pues, si bien no están organizados clásicamente en colectivos o en asociaciones civiles, pues, tienen una alta comunicación a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, más o menos en este escenario es que nos llega el COVID, pues, lo que hace la acción gubernamental es, obviamente, no pensar en que la ciudad viven indígenas, entre ellos wirraitarios, nos piden que no haya movilidad, nos piden que no haya congregaciones, nos piden que nos quedemos en casa, ¿no? Ante eso, pues, los primeros a reaccionar son los comerciantes y los artesanos y se pronuncian, ¿no? Los pronunciamos de manera conjunta pidiendo que existieran políticas que no excluyeran y que visibilizaran a la población urbana. Pedimos, por ejemplo, que hubiera proporcionalidad, es decir, que los apoyos sean de experiencia, sea en efectivo, como se estaban dando, pues, se hubiera una proporcionalidad por municipios, ¿no? Es decir, en proporción a la población que habitaba, pues, que también el apoyo se destinara a esta población, ¿no? Fue así que se hizo un pronunciamiento en cuanto sucedieron estas medidas por parte del gobierno y, bueno, pues, la reacción de los guaraguitarios pues ha cambiado mucho, ¿no? Obviamente, los más afectados son los que vivían del comercio en los espacios públicos, en los tianguis y, pues, han echado mano de las redes sociales con las que contaban, así como las redes virtuales también, ¿no? Para poder comerciar sus productos. Por suerte, yo creo que la comunidad de Huirárica, a pesar de todo el escenario urbano generalmente racista con los indígenas, pues, ha podido echar mano de la simpatía que tiene o de esta amplia difusión que ha tenido para sortear estas necesidades económicas ante las medidas que se han solicitado por la cuestión de la epidemia, ¿no? Pues han tenido que tener actividades alternas como meterse en obras de construcción, trabajar en los SOXOs, en los 7-11, que es lo más accesible y los estudiantes son uno de los grupos más afectados. Ya lo decían algunos estudiantes de la Universidad de Guadalajara y del ITESO que, pues, ellos no tienen internet en casa, no tienen computadoras, entonces, pues, se quedaron rezagados y tuvieron muchas dificultades para poder seguir sus estudios, además de que, pues, muchos rentan casas, viven solos aquí, no están dentro de su círculo familiar, generalmente en la comunidad, entonces, eso, pues, añade otro tipo de problemas que son distintos, ¿no?, a otros migrantes, ¿no?, que, pues, con nacionales, digamos. Pues, finalmente, yo creo que lo que la población guirrarica urbana, pues, calcula es eso, es lo mismo que todos los demás mexicanos pobres, ¿no? Es, bueno, si no trabajo, vivo el día a día, pues, no como, y es así como se, pues, han arriesgado, ¿no?, para tratar de obtener ingresos, y, pues, ha habido una reflexión sobre, pues, la forma de vida que tenemos en la ciudad, quizás recuperación de forma de solidaridad que, pues, habíamos perdido, como dice Gabriel Pacheco, ante toda esta invasión que vivimos los pueblos originarios, ¿no? Y, pues, cierro diciendo que desde Jío, pues, ha habido la demanda muy clara, pues, ha sido que la ciudad es un espacio racista, ¿no? Que se trata la acción de los Wiraytari y otros pueblos es recuperar territorios que anteriormente, pues, eran asociados a nuestros valores culturales, etcétera, y que eso es lo que se busca cuestionar ahora también con esta cuestión de cómo enfrentamos una enfermedad desde diferentes culturas, desde diferentes pueblos, tomando en cuenta que somos una sociedad diversa y desigual, ¿no? Bueno, qué interesante lo que nos acabas de decir, Antonio, muchas gracias por tu visión, hay muchas cosas que de pronto se están pasando por alto. Ya de una vez te dejo una de las preguntas que llegaron para la segunda parte, preguntan que si parte de la solución de quienes viven en las ciudades frente a la epidemia es regresarse a sus comunidades. Te la dejo y ahorita regreso contigo. Ahora voy a darle la palabra a nuestro siguiente panelista, él es Delfino Díaz, él es antropólogo y defensor comunitario. Delfino, por favor, ve habilitando tu micrófono y platícanos desde tu perspectiva qué ha pasado con las comunidades en el sentido de la manera en la que están recibiendo la información, no solamente de COVID, sino hasta sobre sí mismas. Ya estás por ahí. Muy buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara por la invitación y a todo el público que nos escucha el día de hoy desde sus casas a través de esta plataforma virtual. Pues hoy nos reúne a todos a hablar de este tema que es vigente, los impactos del COVID en la población guerrárrica y aprovecho también transmitir el saludo a los compañeros que me están acompañando en esta ponencia. Bien, hay temas muy importantes que ya han abordado los compañeros Gabriel, Félix, Alondra, Antonio, compañeros que yo estimo mucho y que también conozco. Pues ya lo mencionaban algunos compañeros, el COVID nos ha cuestionado a todos, creo que es lo primero que debemos de aceptar, nos ha cuestionado muchísimo, nos ha sacudido y ha puesto en evidencia la insuficiencia y sobre todo la fragilidad también de nuestros sistemas, de todos los sistemas, pero principalmente el de salud y el económico, que es uno de los puntos fundamentales en el que se centrará hoy el análisis o la reflexión de mi ponencia. Debo empezar diciendo que en el sistema económico del cual formamos parte también los pueblos indígenas ya desde hace mucho tiempo, es un asunto que ha impactado fuertemente sobre todo a las personas que ya hace un momento Antonio mencionaba, las personas que se dedicaban al comercio informal, es un asunto muy, muy complicado, pero, pues bueno, después de esta breve introducción quisiera centrar mi participación en dos asuntos importantes, que tienen que ver con la realidad actual de las comunidades de Irar y Tari, es decir, después de lo que ya han comentado de todos los procesos que se iniciaron, ¿cuál es la situación actual en las comunidades? Lo voy a empezar exponiendo desde dos frentes, uno desde cómo están los centros de salud o las casas de salud del sistema de salud en las comunidades indígenas y por el otro lado cómo se vive desde las comunidades. Bien, en la cuestión del sistema de salud en las comunidades indígenas, lamentablemente es muy carente, ya que no cuenta con ambulancias adaptadas pues hacia los medios geográficos en el cual están transportando pacientes, no necesitamos una ambulancia con un equipo de primera punta, sin embargo, sí necesitamos una ambulancia a todo terreno, cuatro por cuatro, y que esté lo suficientemente equipada para poder trasladar a pacientes no solamente de COVID, desde las localidades más alejadas hacia los puntos donde se ubican los centros de salud. Poniendo un poquito en contexto, las localidades rancherías de la mayoría de las comunidades no tienen acceso de carretera, entonces es un problema bastante fuerte y los que sí tienen están en completo abandono, entonces, para ir reflexionando al respecto y por otro lado quisiera enfatizar respecto al personal de salud que trabaja en las comunidades indígenas, ya que estos están desempeñando su función bajo unas condiciones riesgosas en cuanto al ámbito laboral, no cuenta con el equipo mínimo requerido para la atención de pacientes de COVID, entonces es un asunto bastante grave, bastante fuerte, hay algunos centros de salud que son los que están en las cabeceras comunales que la Secretaría de Salud ha solventado de reputación de equipo médico pero pues no es suficiente. En el aspecto de las comunidades la comunidad no cuenta con información oficial, es decir, datos estadísticos desde el gobierno federal, estatal, sobre la existencia de casos positivos en los territorios, entonces, eso es una falta desde mi punto de vista por parte de las autoridades sanitarias y de las instituciones y el segundo asunto es que no hay planes de acción interna, no va a haber esta información, pues entonces al interior de las comunidades no hay una acción interna para tratar de prevenir la propagación del COVID, ¿no? Sumándole a todo eso que la cultura de la atención médica en las comunidades es muy prematura, es decir, no nos atendemos hasta que alcanzamos una etapa de mayor riesgo, entonces también es un problema bastante fuerte, lo que podemos presumir a estas alturas es que tal vez una persona de una localidad o ranchería esté muriendo a causa del COVID en estos momentos, debido a las condiciones de salud que son blancos fáciles por tener diabetes, hipertensión, desnutrición y obesidad, perdón, y sobre todo también por ser personas peores. Y bueno, entonces al morir esta persona en la comunidad indígena por una muerte no se registra en los datos estadísticos del COVID y por lo tanto no hay un botón de emergencia al interior de las comunidades. Por otro lado, pues no se cuenta con un protocolo de canalización de paz con síntomas de COVID en las comunidades, en las comunidades, no en las clínicas ni en los centros de salud, en las comunidades, es decir, dentro de la organización de las propias comunidades. Y pues bueno, al no existir este tipo de cuidado, una persona sintomática puede ir a una casa a otra casa y se propaga la enfermedad pues a varias familias. Hasta el momento, únicamente, a diferencia de lo que comenta Félix y otros compañeros, se ha registro de un caso de COVID en una comunidad indígena, pero solamente es uno. Es con la información que contamos hasta el momento. Ahora, quiero hacer una reflexión acerca de qué deriva todas estas consecuencias o estas realidades. Pues en gran parte, en gran medida, deriva del derecho al acceso a la información pública que todos tenemos, pero que no hemos podido aprovecharla, es decir, no podemos activar este derecho empezando con que tenemos un derecho al acceso a la información de todos los ciudadanos mexicanos, pero sin embargo, ni las autoridades ni las personas, digamos, líderes de las comunidades no han solicitado esta información actual y vigente para poder tomar medidas al interior de las comunidades. Es un derecho que se encuentra en la constitución política y que debemos de hacer uso para tomar acciones inmediatas. Quisiera también resaltar cuáles son los compromisos o las competencias más bien del Estado que uno de los principales es a través de esta pandemia es considerarlos en todos sus planes, priorizarlos y protegerlos ante el COVID. Y también es importante realizar los esfuerzos conjuntos desde el gobierno federal, estatal, municipal para generar estrategias no solamente del acceso a la información sino estrategias de fondo para prevenir la propagación del COVID en las comunidades indígenas. Es importante, como ya lo dije, contar con este banco de información del cual sea de fácil acceso y sobre todo también es importante diseñar un programa emergente para tratar de prevenir esta cuestión que ya están pasando los propios trabajadores que se dedican en el comercio informal. Es decir, junto con el gobierno federal tienen que diseñar esta cuestión de un programa emergente. Y a manera de conclusión quisiera mencionar que es sumamente indispensable contar con esta información para tomar reacciones inmediatas al interior de la comunidad. Por otro lado, la coordinación de las esferas del gobierno federal es importantísima y es la única forma de salvar vidas en el territorio de la comunidad urbana. Tomamos algunas medidas urgentes que hasta ahorita sí han sido rescatadas pero que también se necesita fortalecerlas. Gracias, destino. Muchas gracias. Híjole, es que es picadísima. Además, ahora hemos tenido cinco panelistas entonces el tiempo se nos está yendo volando. Les voy a pedir a los panelistas que traten de hacer ahora con las respuestas lo más breve posible para que podamos darle curso al mayor número de ellas que podamos y empiezo con Gabriel Pacheco después voy a seguir con, de una vez les voy diciendo con Pascual para que ya tenga listo su micrófono. Gabriel, me preguntan lo que te había dicho ¿qué están haciendo las autoridades de las comunidades? A esas autoridades se refieren para comunicar el tema de la pandemia o incluso para poder llevar registro de la información de la propia comunidad hacia afuera. Gabriel. Sí, este, bueno, habría que antes de dar respuesta concreta a lo que se pregunta quisiera referirme a cómo está constituida la, las autoridades de la comunidad. Ah, claro. Hay una autoridad tradicional que está reconocida digamos al interior de la comunidad. Eso lo componen realmente los ancianos, los conocedores de la tradición que son los que de alguna manera dirigen el rumbo de la comunidad y que en todo momento están al pendiente de las tradiciones, de las celebraciones ceremoniales y en fin, en todo el año. Esas son las autoridades tradicionales. La otra autoridad que llegó para, que se impuso, se puede decir, pero que se asimiló a la comunidad que de alguna manera es parte ya de la autoridad. Es la impuesta la que está compuesta por el gobernador, por el alguacil, por el segundo gobernador, en fin, el topil y esas cosas. Esa es una, una réplica que se impuso de cómo estaban organizados los aztecas y entonces eso fue la, esa es la organización que se llevó y se impuso en la comunidad virraria. La otra autoridad que se impuso también es la autoridad agraria. La autoridad agraria es la que se rige por asambleas. La otra autoridad es la unión de comunidades, la unión de pueblos y comunidades indígenas Jalisco, Nayarit, Durango. Hay otra autoridad que está también en el Consejo Regional Virraria. Son esas autoridades que están presentes de manera local. Pero aquí la autoridad más importante, la autoridad primaria, la autoridad que sí tiene fuerza, la que puede decidir en todo lo que es el caminar del mundo virrarica, es la autoridad tradicional, la que normalmente atiende a los templos, a los templos sagrados, los que están más al pendiente de eso. Yo no llamaría autoridad máxima a la asamblea, yo le llamaría autoridad máxima a esta autoridad tradicional. Entonces, lo que decidan ellos es lo más importante, porque son los que traen esa cosmovisión auténtica de los ancestros. ¿Y ellos han tomado medidas, Gabriel? ¿Perdón? Perdón, ¿y ellos han tomado medidas ahora frente a la...? A la usanza de como ellos han venido enfrentando otras enfermedades parecidas a COVID, ellos han sabido enfrentar esta realidad también. Yo creo que a estas alturas todavía no ha llegado con tal fuerza como para asimilarlo y decir qué hacer ante el COVID. Aunque se sabe que también ya se han reunido entendiéndose las autoridades de los tres estados de la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas, Jalisco, Naderí y Durango, para poder entenderse y poder... Obviamente ellos consultaron a las autoridades tradicionales y se los llevaron para qué hacer con respecto a esta enfermedad. Ellos a su manera de entender obviamente pudieron cercar todo lo que tiene que ver con el territorio virránica para que no pueda penetrar esta enfermedad a su comunidad. Es entendible desde su cosmovisión actuar de esta manera. Por eso es importante que todos los mensajes informativos sean canalizados de esta manera y dirigidos a la gente auténtica que son quienes van a dirigir bien la comunidad en un momento dado. Claro, tiene todo el sentido. Gracias, gracias Gabriel. Pascual, Félix, la pregunta para ti es ¿cuál es la reacción que tiene la comunidad virrarica ante las recomendaciones? ¿hay escepticismo? ¿Si las aceptan? ¿Qué es lo que tú ves? Pascual, pero habilita... Ahí estás. Ajá. Aparentemente dentro de la comunidad el COVID-19 aún es un mito para muchos y por lo mismo aún no todos practican las recomendaciones de la OMS. pero también hay actividades importantes que se tienen que realizar y en esas actividades hay aglomeración mínimo de 20 personas. Ahora, pues la promoción del COVID-19 y sus afecciones como mencionamos el resto del compañero ha sido deficiente tal vez los métodos de promoción no son las adecuadas. Se necesita implantar la información en las personas idóneas como mencionaba Gabriel hay personas líderes que realmente se les tiene que brindar esa información. Pascual, nos estamos quedando sin tiempo pero no quiero perder la oportunidad de que por favor comuniques a la comunidad virrarica en virrarica que se laven las manos que usen cubrebocas y que tengan sana distancia. Iwamariri que pata Rene Serreya neresine Rene Uka Maymawani Rene Uti Nate Kani Panyoko Cubrebocas Rene Uti Nate Rene Uti Nate Rene Uti Nate Rene Uti Nate para que también se pueda distribuir y sobre eso mismo me paso con Alondra así súper rápido porque entiendo Alondra que tú sí conoces de muchos esfuerzos que han hecho jóvenes a pesar de lo que nos habías dicho en la parte de infraestructura algunos jóvenes de la comunidad sí han estado mandando videos y mensajes y no solamente jóvenes sino profesionistas como enfermeras que están en la comunidad platícanos de eso brevemente. Pues sí tal cual como lo dijo el compañero Antonio pues hay muchos estudiantes universitarios y profesionistas en la zona metropolitana de Guadalajara así como en la ciudad de Tepic y Zacatecas y pues bueno muchos de ellos que se quedaron de alguna manera en la ciudad para continuar sus estudios y que bueno ya tienen una una habilidad y una apropiación muy fuerte de las tecnologías de la comunicación pues han empleado esfuerzos propios podrían parecer mínimos pero son muy importantes que a su manera sabiendo que la oralidad es el medio de comunicación más importante entre los viraritari pues han han realizado videos han realizado audios jóvenes que sí tuvieron la oportunidad de regresar a sus comunidades pues estuvieron utilizando el perifoneo para poder comunicar pues algunas de las prevenciones o de los métodos para evitar el contagio del COVID en sus comunidades así como participar también en estrategias para poder apoyar a los profesores dentro de las comunidades para poder abarcar el amplio alumnado por ejemplo de primaria de secundaria entonces estos estos materiales están en las redes sociales han estado desde el inicio de la pandemia compartiéndose existen materiales que se han desarrollado desde las instituciones obviamente con participación de la comunidad virarica pero es importante a mí me gustaría rescatar pues este esfuerzo que están haciendo los jóvenes y que si bien pues la infraestructura es escasa en las comunidades pues eventualmente llegará y eventualmente pues es importante reconocerles este esfuerzo y con lo que puedan o sea finalmente estos esfuerzos individuales que este que están retomando esta solidaridad de la que nos hablaba Antonio García que finalmente la enfermedad los ha obligado a regresar a muchas esquemas de solidaridad Antonio por favor este respóndenos esta pregunta esta inquietud que tenían algunos de los que nos escuchan que si es una opción mejor ya regresarse a sus comunidades ante la epidemia ¿estás por allí? Así es fíjate que sí fue sido una una opción que tomaron varios varios pues artesanos y artistas viraitari no podríamos decir que es la generalidad pero sí varios se regresaron a sus comunidades pues porque ya no ya no se sentían bien con todas estas estas medidas que había en la ciudad antes de que algunas comunidades decidieran cerrar cerrar el acceso a las comunidades entonces sí lo tomaron pero por otro lado pues también creo que el regreso a la comunidad es una opción siempre permanente por lo menos en la primera generación de nacidos en la ciudad viraitari de regresar a su comunidad ¿no? Entonces creo que eso siempre es una opción permanente de que en dado momento pues se va a regresar a la comunidad y pues nada yo nomás quería cerrar diciendo de que pues ese es el panorama que hay pues invitar a los demás viraitari a todos los que nos ven que nos sigamos cuidando en la medida de lo posible ¿no? Muchas gracias gracias Antonio y ya termino ay apenas alcancé a darle alguna pregunta cada uno que bárbaro no se me fue el tiempo rapidísimo Delfino Delfino hablaste de los esquemas de salud me preguntan sobre los esquemas de medicina tradicional en las comunidades ¿nos puedes platicar brevemente al respecto? Ay Delfino ahí estás Sí mira es algo que ya mencionaba el compañero Pascual sobre esta este sistema intercultural que se tiene que adoptar no solamente en esta situación sino desde antes se hubiera adoptado pero bien hay otras formas de tratar de que el COVID no llegue a los territorios indígenas como son las ceremonias ancestrales ¿no? que ya en algunas comunidades han de alguna forma realizado para tratar de evitar que ingrese el virus a la comunidad indígena Ok bueno pues híjole nos quedaron muchas pero el tiempo es ingrato y se nos acabó a lo mejor necesitamos repetirlo y volvernos a ver aquí en estos webinars que por cierto van a tener una breve pausa todos los que nos están viendo los vamos a nos volvemos a ver en la primera semana de agosto porque la Universidad de Guadalajara bueno pues entra en un periodo de descanso por lo menos en este el equipo ya lo necesita les agradezco mucho a Delfino a Alondra Antonio a Pascual y a Gabriel que nos hayan compartido su conocimiento que lo hayan compartido con la gente que está interesada y con toda la comunidad virrarica y con los pueblos indígenas de otros lugares del país muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en televisión y en radio y en las redes de la Universidad de Guadalajara que tengan buena tarde buena tarde de la Universidad de la Universidad de Guadalajara de la Universidad de la Universidad de Guadalajara